Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de un día más Hoy os muestro un Holdejer Holdejer, Holdejer Baile de la victoria Me encanta esta web Ya lo sabéis, ya lo sabéis Y a vosotras también os gusta y por eso os encantan estos vídeos En el anterior vídeo Que es en anteriores ediciones Os mostré una crema Que me llegó un poco abierta Y tuve que abrir De esta marca Suki Y que por cierto me han devuelto Están en proceso de devolverme el dinero O sea que todo muy bien Y es una crema nocturna Que bueno yo lo quería para cuando se me acabara La que tengo ahora mismo Y como ya venía abierta y ponía que tenía que De caducidad 6 meses una vez abierta Dije pues la voy a empezar a utilizar Y me ha enamorado Entonces en este pedido que os voy a mostrar ahora Pues lo hice porque quería pedirme Algo más de esta marca Encima súper barata, 8 euros o algo así Por 120 mililitros El tarro es de cristal Se absorbe súper rápido No deja grasa Me ha gustado muchísimo Muchísimo Ya lo decían en comentarios Y la verdad es que merece la pena Yo la utilizo ya os digo Sobre todo a modo de mascarilla Cuando quiero una hidratación profunda De la piel Me la pongo a gran cantidad Y queda genial la piel Entonces me pedí en este pedido Que ahora os voy a mostrar Esta crema Que también me ha encantado Por el modo de dosificador que tiene Y es una crema con Super green Bayas gogi Y muchos ingredientes buenísimos También Aceite de sésamo Aloe Glicerina Aceite de jojoba De aguacate Vitamina E Espirulina Chlorela Bueno Un montón de ingredientes buenísimos Es una cosmética australiana Pone que para pieles normales y secas Pero en comentarios leía Que había gente que utilizaba Y tenía la piel mixta Piel grasa Y que no daba nada de grasa Y por eso me lo pedí Y por 8 euros 120 mililitros Creo que está súper bien Con todos los ingredientes que tiene Y como estaban en promoción Si tenías En la web Estaban en promoción Si llegabas a 60 dólares Creo recordar Te hacían un 10% de descuento O sea que Me ha salido bastante Bastante bien de precio Y decidí aprovechar A coger leche limpiadora De Avalon Organics Que ya os dije Que me gustaba muchísimo Tengo una Que me gusta un montón Que se llama De Fito Relax Que se compra en Primor Pero como todavía los Primores No están abiertos No en Dru ni la compro Dru ni Primor Los dos sitios lo tienen Pero en Dru ni suelo comprarla Cuando tiene el 3x2 Y encima cuesta 3 euros Y está muy bien de precio Y por 3x2 Pues está súper bien de precio Esta es más cara Pero esta también tiene Mejores ingredientes Tiene escudier Rosa mosqueta Etcétera Y queda la piel súper bien Así que bueno Como tenían descuento y tal Y todavía no han abierto Los Dru ni Cercanos Que tengan el 3x2 En mi casa Pues dije Bueno Pues aprovecho Y lo compro Pero que sepáis Que la otra leche limpiadora Por 3 euros También está muy bien Esta cuesta 8 Pero ya os digo Que también los ingredientes Son mucho mejores Y también tienen una cantidad Bastante reseñable Como había que llegar A los 60 dólares Y yo estoy tomando magnesio Ahora mismo los estoy tomando Del Mercadona Que ya os enseñé En el vídeo que hice De compra semanal En Mercadona Que lo que no me gustaba De ese magnesio Era que tenía sacarina Y está súper rico Y está súper rico Pero tiene sacarina Y la sacarina Ya sabéis Que es un edulcorante Que no es muy recomendable Entonces bueno Pues el magnesio Yo lo utilizo Sobre todo para Ayuda con La energía En los músculos Para relajarte Y sobre todo Yo me la tomo Por las noches Y sientes Que sí que te relaja El cuerpo Que descansas Un poquito mejor Y está muy bien Entonces cogí esta De Rainbow Rainbow Light Light Y de esta marca Ya había comprado Algunas otras Vitaminas Y me han gustado Bastante Y esta tiene Vitamina C D B6 Calcio Magnesio Y hierbas Varias Jengibre Espirulina Y me llamaba Mucho la atención Encima es vegetariana Que yo ya sabéis Que soy vegana Vegetariana Y tiene 90 cápsulas Se supone que tienes Que tomar 3 al día Pero mi intención Es tomar 2 al día Porque con 3 Ya son muchas Muchas pastas Hay pastillacas Pastillacas a cholón Como decían Los de Muchachada Nui Luego compré Este Lip Balm Hace mucho que no compraba Lip Balm Si me veis Los vídeos habitualmente Veis que cuando Siempre que hacía un pedido Ayer Compraba Lip Balm Lip Balm Lip Balm Lip Balm Y se me iba Pochando 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 Así que No voy a comprar tantos Una vez que acabe uno Voy a comprar otro Y este de Carmex Me gusta un montón Porque este no tiene Petrolatum Ya sabéis que Carmex Es muy típica La La marca De De bálsamos labiales Pero Los otros Normales O los Más conocidos Si que tienen Petrolatum Silicona Y este Y este no Este además Es sin parabeno Sin aceite mineral Está súper bien Yo ya he probado otro De estos De otro sabor Este es de Moras Frambuesas Y arándanos De frutos del bosque Y bueno El olor No es que sea maravilloso Por lo menos El que yo utilicé Ni fu ni fa Pero si que he notado Que me hidrataba Bastante bien La boca 93% De origen natural Así que bueno Pues ya está Luego Cogí estos Parches Para los ojos Que la verdad Es que yo me hago Unos parches Para los ojos Que tenéis un vídeo O dos O tres En el canal Que son maravillosos Y te dejan la zona Estupenda Súper relajada Fresquita Que por cierto Si lo queréis ver Con la lupita Podéis ver Ponéis parches Para los ojos O algo así Y os saldrá Y están muy bien Pero bueno Estos también De vez en cuando Me doy el capricho Y me compro De otra marca Tenía en concreto Y esta la ponían Súper súper bien Este tiene Baba de caracol Y tiene unos ingredientes Bastante buenos Lo que pasa Que los vi En la web Y ahora aquí Así Algas Baba de caracol Extracto de té verde Artemisa Bueno Que lo veis en la web Porque es que aquí En inglés Explicarlo Complicado Así que bueno Este viene En la Cajita No voy a abrir Suele ser Es parecido al que yo tengo Ahora mismo Y suelen ser como de Gel de silicona Y viene con una Espatulita Te los pones Y te lo dejas Ahí un tiempo Mira La espatulita Te viene aquí Y la verdad Es que te deja La zona muy confortable Que ya os digo Que es un capricho Porque los que yo me hago Están muy bien Y no tienen nada 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 Que envidiar A estos que se compran Pero bueno Pues como había que llegar A 60 euros Pues menos Y luego otro capricho Pues es este Serum De ácido hialurónico Que la verdad Es que ya lo había visto Por muchas Muchas chicas Que les gustaba mucho De Elizabeth De esta marca Coreana Y Tiene Mucho ácido hialurónico Niacinamida Arginina Hay bastantes ingredientes Que los ponían Como muy buenos Tiene Cuantos Mililitros 50 mililitros No estaba mal De precio Calidad O sea Cantidad Precio No estaba nada mal Así que bueno Pues digo bueno Pues para probarlo Cuando termine el mío Aunque el último Que compré de ayer Me ha gustado un montón Y me gusta que tenga Dosificador Y este será en gotero Creo que sí A ver Vamos a verlo Sí, sí Mira lo pone aquí En la foto Es en gotero Que qué manía De hacerlos en gotero La verdad Con lo cómodo Que es hacerlos Con dosificador En vez de gotero Así que bueno Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Abajo os dejo el link Si puedo Completo Porque a veces no se deja De todo lo que os he mostrado Decidme si queréis en comentarios Algún producto que creáis Que yo me pueda gustar De esta web Conociendo más o menos Mis gustos Nos vemos en los siguientes vídeos Instagram Hotmail El código de descuento El código de descuento de ayer Y todo esto Ah, por cierto Me costó unos 9 dólares 9 euros El envío Porque más de uno Me lo preguntáis Un besazo Chao Nos vemos El código de descuento de ayer El código de descuento de ayer